Ya tenemos aquí el rincón del Nakama, una sección muy, muy, muy antigua del canal Y bueno, pues se reinventa, se reinventa y aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a empezar con la primera de nuestro querido Luis Primera evidencia de que Kaido es Kuina Interesante ¿Por qué nombre empieza el nombre de Kuina y Kaido? Efectivamente, por la K ¿Por qué los dos nombres tienen cinco letras? Porque la tercera letra de sus nombres es la letra I Y esa letra, aunque os recuerda, efectivamente a Imsama Por lo tanto, Ims introdució, se dice introdujo Pero por lo demás está bien La alma, no, el alma De Kuina en Kaido Fin de la teoría, salió su quinto empotrador La mejor teoría que hemos leído hoy De momento la mejor Sandra Rodríguez, cuéntame el demonio de la Yami Yami no Mi Interesante Hay una teoría muy famosa sobre este tema La mayoría piensa que Kurohige esconde a uno o dos hermanos Y que eso explica que haya podido ingerir dos Akuma no Whis A mí esa teoría, aunque tenga sus argumentos lógicos y su respectivo apoyo Nunca me ha convencido Puede ser que no me convenza Porque siempre en mi cabeza ha habido ideas que difieren con esa teoría O que igualmente no parece atractiva Es decir, no me gustaría que fuera así Para mí Kurohige siempre ha actuado por su cuenta Me resulta uno de los mejores antagonistas de One Piece Aunque no se haya enfrentado de forma directa a los Muigwaras Y pensar que sabemos poco de él Es verdad que Kurohige ya tiene muchos puntos a favor de ser un gran antagonista Y en realidad es como Sanx Como suele decir Rodrigo, nuestro profe Que Sanx es un personaje que hemos escrito nosotros O sea, Sanx es un tío del que no sabemos nada Ha tenido dos, tres apariciones épicas Y ya lo demás nos hemos montado nosotros la película Con Kurohige es exactamente lo mismo No sabemos nada de él O sea, sabemos que tiene algo raro porque tiene dos poderes Que no duerme nunca Que es un tío ya fuerte Aparte de porque se ha vuelto un Yonkoi Porque ganó la guerra de la venganza contra Marco, el Phoenix y compañía Porque en su momento antes del time skip Ya consiguió derrotar a Ace Se volvió sin Chibukai O sea, son cosas que no aportan a la historia de Kurohige Sino que solamente son actos que él ha hecho A priori es un oportunista que vela únicamente por sus intereses Tal y como demostró presentándose en Impel Down en medio del caos Para conseguir miembros muy fuertes para su tripulación O cuando apareció en Marineford para robar la Gura Gura no Mi De ese tema va esto De cómo funciona su Akuma no Mi La principal, la que ingirió primero Y cómo consiguió comer la segunda fruta Así que aquí explico mi punto de vista Ligiendo para ello varios aspectos Y basándome en la información que todos conocemos Empezaré por explicar brevemente Lo que conocemos de las frutas del diablo Las características que posee cualquiera de ellas A grandes rasgos sabemos que hay un libro sobre Akuma no Mi El cual se conoce que lo poseen los miembros del Germa Y que Kurohige y Sanji lo han leído En dicho libro aparece la mayoría de las frutas Pero de muchas no se conoce su aspecto Es verdad, en ese libro aparecerá la Ito Ito no Mi Modelo God of San Estaría bien que Oda sacara ese libro Que no, como las guías Como los art books Y todas estas movidas que crea de vez en cuando Oda También es de conocimiento general Que su debilidad principal es el agua del mar O el Kairoseki Pero lo más curioso es que su otra debilidad conocida Es una sola de las cientos de frutas del diablo que hay La Yami Yami no Mi Mediante la cual el usuario puede anular directamente Los poderes de cualquiera Akuma no Mi Eso me parece increíble Y poco se habla de ese poder Me gustaría hacer una apuesta Y es que cabe una pequeña posibilidad De que ese poder extra No sea por el hecho de ser la Yami Yami no Mi Sino que sea un poder extra de una zoa mitológica Estas zoas mitológicas Aparte del poder base Tienen como un poder extra ¿Vale? Marco el Fénix Tiene una zoa mitológica ¿Qué puede hacer? Se puede convertir en un Fénix Puede volar y demás Y tiene un poder extra Que es que se puede curar Sengoku el Buda Se puede convertir en un Buda Y tiene un poder extra Como son emitir ondas de choque Katarina de Bon Tiene la zoa mitológica Del zorro de nueve colas Y ella pues Se podrá convertir en el zorro de nueve colas Pero además Puede convertirse en otra gente Puede imitar La apariencia de otra gente Entonces Entendemos que las zoas mitológicas Tienen poderes extra Más allá de su poder principal Si la de Kurohige de la oscuridad En realidad no es una logia Por eso es tangible Porque Kurohige dice que es una logia especial Pero igual O Kurohige oculta El verdadero poder de esa fruta O Kurohige igual Desconoce el verdadero poder de esa fruta Al igual que Luffy desconoce Quien no es la Gomu Gomu no Mi Podríamos pensar Tal vez Que Kurohige no tiene la de la oscuridad Sino que tiene alguna zoa mitológica Donde la oscuridad es su poder principal Por eso es tangible Y por eso pueden golpearle Porque no es una logia Sino una zoa Y el poder extra Que tiene Es precisamente el de al tocar Anular el poder Eso es algo digno De una zoa mitológica Además Jabra mencionó Que según un rumor Las frutas del diablo Son realmente demonios Dentro del cuerpo de su consumidor Y que por eso Si un usuario se encuentra Con otra fruta del diablo El demonio de esta Saltaría al cuerpo de la persona Luchando contra el demonio Que ya habría dentro Y que esa batalla Destruiría el cuerpo del consumidor Sabemos que esto Último no es cierto Blueno lo contradijo Diciendo Que según los estudios De los científicos del Grand Line Este fenómeno Solo sucede Si un usuario come Dos frutas del diablo Esto se ve realzado Por lo que vimos En el capítulo 1044 En el que el Gorosey Cuenta que la zona Tiene una especie De voluntad propia Como mencioné anteriormente Esta fruta del diablo Tiene la característica única De poder anular Los poderes Del resto de frutas Y como apunta el rumor Es posible que haya Un demonio Dentro de cada usuario Lo que querría decir Que el demonio De la Yami Yami Es capaz de anular A otros demonios Cosa que no sucede Con lo de otras Akuma Kurohige aseguró Que más que robar la fruta Esta lo eligió a él Ese es un dato Que dijo Kurohige Que es muy importante Seguro Al igual que seguramente La fruta de Luffy Le eligió a Luffy Seguramente con Kurohige Pase lo mismo ¿Por qué? Porque las Zoan Tienen personalidad propia Cuidado con la teoría De Kurohige De que no tiene la oscuridad Como bien dijo Crocodile La fuerza depende De cómo uses tu poder Y la imaginación Que le eches Básicamente Veas a Luffy Con la gomunomi Pero también Es cierto Que a veces Un buen poder Y el conocimiento Sobre este Pueden darte Aún más fuerza Y en el caso de Kurohige Sabe el potencial Que tiene su Akuma no mi Y cómo sacarlo Ya os podréis imaginar A dónde quiero ir a parar Con todo esto Creo que ahora nos mostró La pelea entre Is y Kurohige Para que vieramos Que la Yami Yami no mi Es una fruta muy peculiar Y que Kurohige Andaba tras ella Con una clara intención Conseguir gobernar el mundo Kurohige es una persona Extremadamente inteligente Y estratega Consigue mantenerse al margen A pesar de ser oportunista No está en el centro De los problemas Espera a que todo Sea un caos Para llegar y conseguir Lo que quiere Sabía qué pieza de ajedrez Mover para obtener su victoria Ace no era un pirata Muy importante en principio Casi nadie sabía Que era hijo de Roger Y no formaba parte De la primera división De Shirohige Sin embargo Kurohige supo Que si atrapaba a Ace Se convertiría en Shichibukai Lo que le permitiría Entrar en Impel Down Y conseguir a los piratas Más peligrosos Es que puto Kurohige Es que todo eso es verdad O sea Realmente De hecho Kurohige Lo que quería era capturar a Luffy No a Ace Pero dijo Bueno ya que tú Ace Me vas a evitar Capturar a Luffy Pues te capturo a ti Anda que no eres un buen Una buena recompensa Ni nada tampoco Así que Con eso consiguió ser Shichibukai Y es que realmente El puto Kurohige Solo se hizo Shichibukai Para entrar en Impel Down Y reforzar su tripulación Es que es un Puto Crack este tío Pero no se quedó ahí Al decidir capturar Finalmente a Ace Sabía que también Lo iba a ejecutar Y que eso haría Que Shirohige Se enfrentara a la Marina Y él Aparte de su De su nueva tripulación Que le ayudaría en Marineford Quiso conseguir La Gura Gura No Mía Aprovechando esa oportunidad Así que sabiendo todo esto Lo de Ace Lo hizo por mero interés Claro mero no Mera mera mero Claro Es gracioso Porque hace gracia Ahora en serio Creo que siendo un hombre Tan astuto Kurohige sabía perfectamente Que la Yami Yami no Mi Le permitía conseguir Su objetivo final Para ello creo Que tenía planeado Todo lo que ha hecho Hasta ahora Y más cosas que aún faltan Por mostrarse Y no debemos olvidar Que iba atrás La mera mera no mi La teoría que yo creo Que es la más adecuada Es que el demonio de su fruta Al ser capaz de anular Los poderes de otras frutas Significaría que es posible Que pueda Doblegar a los otros demonios Si esto fuera posible Podría ser la razón Por la cual Kurohige puede ingerir Dos Akuma no Mi Ya que los dos demonios No se enfrentarían Entre sí Destrozando su cuerpo Sino que le permitirían Como se ha visto claramente Usar ambos poderes a la vez Todo esto Porque se ha visto abiertamente Como Kurohige Anuló la mera 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 no mi Y como usó ambos poderes La Yami Yami Gura Gura Uno en cada mano Al final de la guerra De Marineford Eso a ver Es que a día de hoy Es que es un tema muy confuso Realmente Kurohige puede utilizar Dos Akuma no Mi Por la Yami Yami no Mi Por una Akuma no Mi Que ha comido de antes Porque la Yami Yami no Mi Tal vez es una zona mitológica Y permite efectivamente Que el demonio de la otra fruta Se doblegue Entre comillas O que el factor linaje No se vea tan alterado ¿Por dónde van los tiros De estas frutas? Que es Muy rebusco Por último Un par de curiosidades Hay una fruta muy parecida A la Yami Yami La Numa Numa Que es de Caribú Que ya que ambas Se puede crear un espacio Para meter cosas El resto de las logias Se dividen entre dos tipos De elementos La materia Como por ejemplo El hielo, nieve, arena, etc Y la energía Como la luz o electricidad La Yami Yami no Mi Es la única fruta Mostrada hasta ahora Que no corresponde A ninguna de las categorías conocidas Kurohige está inspirado En el famoso Pirata inglés del siglo XVIII Edward Teach Llevado su apodo Y su apellido Barba Negra Y siendo su recompensa Exactamente Mil veces Lo que valía La recompensa De Edward Teach En la actualidad En Yenes aproximadamente Además Es el único pirata Conocido hasta ahora En ser Primero Sichibukai Y posteriormente Yonko La comida favorita De Kurohige Son los pasteles de cereza Que curiosamente A Luffy no le gustan nada Y su semejante floral Sería la flor del infierno En el SBS 88 Oda nombró El trabajo Que ostentaría Cada miembro De la peor generación En realidad Y su país de origen Kurohige habría nacido En Somalia Y sería arqueólogo Arqueólogo Poneglyphs Como ya he dicho Kurohige me parece Un personaje Bastante interesante Y misterioso Y como antagonista Creo que va a ser De los mejores Que hay en One Piece Ya con lo que ha hecho Ha demostrado Que su personalidad Es compleja Y me parece Que podría estar A la altura De Doflamingo Como villano Sin ninguna duda Saluditos Al más sensual De los streamers Gracias Estoy de acuerdo Con algunas cosas Y con otras No tanto No es que no esté de acuerdo Sino que es algo tan abierto Que me da miedo confirmarlo Como por ejemplo Lo de que la Yami Yami no Mi El demonio de esa fruta Para empezar Si es que realmente Hay demonios En las frutas Sean capaces De eso De hacer como Que sea sumiso El otro demonio Por decirlo de alguna forma Me cuesta un poco Luego Otra cosa Que se me acaba de ocurrir Bastante random Es Y si Y si el El Joy Boy original Esto Esto es fumada gorda Esto es una fumada Muy gorda Aviso Y si el Joy Boy original El de hace 800 años Está metido en la fruta De Nika Porque Joy Boy era Nika Y está metido en la fruta O sea como que Se metió dentro Y así con todas las Akuma no Mis O sea como que las Akuma no Mis Realmente Son Las personas del reino antiguo Metidas En la fruta De acuerdo Y por un lado Estaría por ejemplo Luffy Con la Nika Nika Ahí metido Y por otro lado Estaría el El malo malísimo Contrario a Nika Que sería el que está dentro De Kurohige Bueno en realidad eso es Es un poco fumada Si están dentro Y por eso Se dice que dentro de la Akuma no Mi Hay un demonio Que te da el poder Si realmente ese demonio Es literalmente El espíritu O el alma El haki O su puta madre De ese antiguo Di Del principio Me da un poco de cosa Pensar eso Porque es típica fumada Que me la manda alguien Y la descartaría Pero se me acaba de ocurrir Y bueno Yo creo que necesitaba soltarlo Y ya está Con eso lo dejamos Como que ha hecho un análisis Potente Bastante potente De Kurohige Y lo que sabemos de él Y la conclusión final Es básicamente Que la Yami Yami no miti Un demonio Lo suficiente poderoso O llamémoslo como sea Capaz De doblegar A los otros demonios De las otras frutas Cross dial Buenas Quinto Ya te comenté por MD Esto pero estaría genial Verlo en directo A ver si alguna cama Puede hacerla más grande O aportar más Pues vamos a ello Oda ha hecho Muchas referencias En cuanto a las frutas Y la espiral Ya sea en las propias frutas O en los usuarios Que las despiertan Tenemos la forma Del haki de Big Mom Las cejas de Kaido Modo dragón Y las cejas y pelo de Luffy Ahora Por nombrar lo más evidente Esto me hizo pensar Que quizá Im era el Vegapunk Del siglo vacío Y que por algún motivo Utilizó la tecnología Para dar caza Y sellar a los di en frutas Hostia Justo a lo que he dicho Justo a lo que he dicho antes Bueno Yo no lo he dicho De tal manera Yo no he dicho Que sellara a los di en frutas Sino que fueron los propios di Para no morir Y continuar con sus voluntades Los que continuarían con Eh A modo de frutas Es que me cuesta pensar Que una persona Pueda volverse una fruta Siendo él El dios de aquella época Y dejando a los diablos Encerrados en frutas De ahí el nombre Además Puede ser que un efecto Colateral de eso Fuese que la gente Se olvidase de esa persona Como el poder de Subar Entre Rosa Yo hoy voy habría visto La batalla perdida Y habría intentado Dejar al testigo A siguientes generaciones Con los mensajes De los Poneglyph Y la canción Del saque de Binks Pues una buena melodía Perdura en el tiempo Y no se vincula A una persona en concreto Hay cosas muy abiertas Como el por qué No hay dos frutas iguales Si reflejase la voluntad Del di sellado En la fruta Se me hace difícil pensar En tanta variedad De representaciones Pero tampoco es descartable Cosas como el factor linaje Que un siglo Se borra de la historia Y que lo único que quedó Fue lo tallado En Poneglyph Me encajan bien con esto Lo he dicho A ver si se le puede Dar otra vuelta de tuerca Y hacer esta idea Más completa Coincide bastante Y me apetece Que se desarrolle un poco Porque es lo que Comentábamos antes Con la teoría de Kurohige Lo que he dicho Que se me había ocurrido Que es básicamente Lo que no me convence Es que I.M.E. era el Vegapunk Del siglo vacío Y utilizó la tecnología Para dar caza Y sellar a los diez Las frutas A mí me gustaría más Que fueran los propios D Los que se sacrificaran Haciendo eso A que viniera un malo Y lo hiciera Porque entonces Se podría quedar Con todas las frutas Y ya está Quitando ese pequeño pero Con todo lo demás Me gusta bastante Y un detalle interesante En el que yo no me había Parado a pensar Es que igual Funciona igual Que la fruta de Sugar Que cuando se vuelve fruta La gente se olvida de eso Y entonces eso haría Que efectivamente De esos 800 años No quede nada Más que los Poneglyphs Porque están escritos Y tallados Ojo Esta teoría Nos la acaba de mandar Una cama en directo Barba Negra Barba Negra Estaban indiscutible La primera vez Que se vio la Yami Yami no Mi Se nos enseñó Desde el plano de la fruta Como si aquella Escogiera a Barba Negra No solo eso Barba Negra No se convierte en la oscuridad Solo lo crea Como el fuego del Fénix Ahí está Ahí está Eso es a lo que quiero llegar Que seguramente La oscuridad No sea el poder de Kurohige Sino lo que puede crear Como si Como si Marco el Fénix Fuera todo el rato Marco Con forma de Marco Pero de repente Creara Por todo su entorno Fuego Azul Del Fénix Pero él no se llegara A convertir en Fénix ¿Vale? Yo creo que Kurohige Puede tirar por ahí Que Kurohige Tenga alguna transformación Alguna forma de algo Y con eso Pueda crear oscuridad Por lo tanto Estoy bastante seguro De que es una zona mitológica Exactamente Hito Hito no Mi Modelo Berth En él llamaba A la luna Infinity Berth No, Infinity Berth No Fairey Berth Creo que lo llamaba Tierra infinita El dios de la tierra Es Berth Según Skype Luna es lo contrario Al sol La única contradicción Es que en el pasado De Oren Se muestra Como algo importante El dato De que Tich No se cansa En tres días Ciertamente Que no durmi Durante tres días De pelea ¿Nos quiere decir algo Con esto? Tengo más casos Que decir Pero pereza Que cabrón Eres un vago Metí un poco Cositas Y lo dicho Hasta aquí Llegaría el directito En caso de que se haya hecho Vídeo de este directo Pues aquí abajo Nakamas Tenéis un botón De suscripción Precioso Al cual podéis darle Es una sección Que creo que De esta manera Se puede retomar Y será bastante interesante Así que Vuelve el rincón Del Nakamas A Twitch Y a Youtube Un saludo Nakamas Y nos vemos pronto Con mucho más contenido Chao, chao